Sí, la verdad que muy motivado, muy ilusionado por estar acá, uno de los clubes con más historia en el mundo y la verdad que bueno, estoy muy contento de poder estar acá. Héctor, ¿qué te ha transmitido el Cholo Simeone? ¿Has podido hablar con él? ¿Qué te ha dicho? No, la verdad que no he tenido la oportunidad ni el placer de hablar con él, espero el día de mañana ya poder tener el primer contacto con él y nada, bueno, ponernos a disposición de él y con toda la actitud del mundo, ¿no? Bueno, todo lo que se me conoce, la verdad que como lo dije ahora, vengo con toda la disponibilidad del mundo, con la actitud, con las ganas y con la ilusión de aportar lo mejor de mí y bueno, hacer cosas importantes aquí, sobre todo lo que más queremos y lo que yo creo que quiere la gente, que es ganar títulos. Sí, la verdad como lo dije, estoy muy motivado, muy ilusionado de estar acá, muy contento, agradecido por la oportunidad y como tú dices, ilusionado con los compañeros que voy a tener y nada, contento de estar acá y con toda la actitud de aportar lo mejor de mí, porque ha sido, yo creo que ha sido la mejor opción, creo que para mi sistema de juego, creo que es un esquema, se puede decir, perfecto y nada, fue el equipo que más me ilusionó, que más me llamó la atención y que creo que aportó el interés que uno necesita para tomar ese tipo de decisiones. Sí, 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 la verdad que he hablado muchas veces con él, tanto con Adrián como con Oli, para ir sabiendo, conociendo un poco de lo que es Atlético de Madrid y sí, me lo han comentado, pero bueno, creo que uno tiene que estar preparado para ese tipo de cosas y si quiere estar bien en forma, pues habrá que acoplarse a lo que venga. Última pregunta. Sí, la verdad que estoy muy ilusionado con eso, yo creo que es un trofeo, una copa que todos quieren ganar y bueno, la ilusión la tenemos, hay que ver cómo va corriendo estos días y ya nos iremos poniendo objetivos. Gracias. 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 Gracias.